Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de OpenToonz. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar el papel cebolla. Una de las principales necesidades cuando queremos animar en 2D y sobre todo de forma tradicional es contar con una referencia tanto en el dibujo anterior como en el siguiente. En este caso vamos a ver cómo activar el papel cebolla en OpenToonz. La piel de cebolla o papel de cebolla lo tendremos disponible en los módulos de trabajo, en los espacios de trabajo vaya, de basics y de animación. Por ejemplo si nos vamos a nuestra línea de tiempo veremos rápidamente que podemos activarlo seleccionando la parte izquierda. Están aquí, aparecen en esta parte, hasta el fotograma de referencia que queramos hacer. Pues nos venimos aquí, vamos a crear una nueva capa vectorial, nos vamos al primer fotograma, voy a hacer un círculo, vamos a elegir la herramienta de geometría o tecla G, en vez de arco voy a seleccionar círculo. Voy a hacer aquí un círculo, incluso vamos a pintarlo ya, vamos a darle un poquito de color, para eso nos vamos al espacio de trabajo paletas. El negro es el color que me viene ahora por defecto, porque si yo le cambio el color cambiará el de la línea que no quiero. Vamos a agregar un nuevo color y lo vamos a poner por ejemplo para no confundirnos con las referencias. Pues así de un color violeta, así morado, me gusta. herramienta de pintura, lo pintamos. Bien, nos vamos al módulo de trabajo animación y me voy a ir al fotograma por ejemplo número 5. Si yo quiero tener la referencia de la pelota de la primera posición, veréis que si yo vengo aquí, en esta parte izquierda donde tengo la zona roja o la zona verde, si voy subiendo hasta el fotograma que yo quiero, me aparece un círculo amarillo. Si le presionamos, activamos hasta aquí el papel cebolla. Ya me está cogiendo esta referencia. Pues yo vengo aquí, vamos a elegir, vamos a elegir el color negro otra vez y con esta referencia pues hacemos el círculo aquí, por ejemplo. Lo acabamos de pintar. Eliminamos los fotogramas del medio y si ahora quisiéramos hacer el fotograma que está justo entre el número 1 y el número 5, nos vamos al frame número 3. Hay que hacer el mismo paso pero en lugar de hacia arriba, hacia abajo con la opción verde y veremos el fotograma siguiente. Si yo quisiera hacer ahora el dibujo de en medio pues haría el círculo. Vale, vemos que nos ha quedado un poquito arriba, pues entonces lo desplazo y lo pongo en la zona que quisiera. Este sería el fotograma de en medio. Si queremos activarlo o desactivarlo de forma rápida, veis que me aparecen ahora el anterior y el posterior, uno con un tono más verde y otro con un tono más rojo. Si hacemos doble clic en esta parte, se activan y se desactivan. También otro consejo si nos vamos a preferencias que este menú ya lo hemos visto anteriormente para cambiar el idioma y nos vamos a piel de cebolla, aquí podemos cambiar el color con el que podemos ver los fotogramas anteriores y los posteriores. Además, también podremos modificar el grosor del papel. En resumen, verás que con estos pequeños clics puedes activar y utilizar el papel cebolla en OpenToonz, de una forma súper sencilla pero a la vez muy útil. Como decía al principio de este vídeo, esta operativa es básica si quieres animar de forma tradicional. Pues con esto ponemos punto y finales de vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!